A ver, así como que de curiosidad, ¿cuál es el dolor, el sufrimiento que tienen muchas personas al ver que yo estoy haciendo el cumpleaños de mis hijas de la realeza, victoriano, por todo lo grande, por todo lo alto? ¿Cuál es el problema? Yo lo hago como me dé la gana a mí, porque por eso las parí yo y son hija mía. Y su primer año lo quiero celebrar así que sea algo inolvidable, o sea, no sé, yo creo que todo padre quiere lo mejor para sus hijos, no. Y a estas alturas, si todavía están hablando de los nombres que si por qué su majestad, mi amor, pero ustedes tienen que superar eso, superenlo, pero ya, porque yo no les voy a cambiar los nombres a mis hijas porque a nadie les guste. Así se llaman y punto. Y eso que no tengo más hijos, porque si tuvieran más hijos, les sigo poniendo el nombre de la realeza para que se revienten y se exploten. Dejen eso, relájense que ustedes, los que andan hablando disparate, ustedes no me mantienen a mis hijas, ni me dan dinero, ni hacen nada. Así que no, aquí solamente aceptamos amor que alguien y energía positiva. No, 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 mi amor, es que no estamos para coger presión de gente. No, mi amor. Usted puede creer que nunca fue así. Una mujer como yo, divina, fabulosa. ¿Ah? Que no jodo a nadie, no estoy en el medio, no estoy en chisme, no estoy en vaina. Estoy aquí puesta para los míos, haciendo mi dinerito, preocupada por mis hijas, manteniendo a mis hijas, divina, fabulosa, en mi mundo. No jodo con nadie. Ahora, eso sí, mi amor. Ni le pido nada a nadie. Ni le pido nada a nadie, porque nadie tampoco me resuelve nada. Mis hijas las mantengo, las crío yo. Y bueno, y su abuela. Amén. Y todos los demás, bien, gracias, porque, bien, gracias. Entonces, con eso dicho, yo hago lo que me dé mi gana. Y a lo que estén sufriendo, que paran. Y ya no jodemos. Exactamente, porque ¿cuál es el dolor? Yo hago lo que me dé la gana con mis hijas. Mis hijas están mejor que muchas. Entonces, no entiendo. ¿Qué? ¿Por qué lo nombre? ¿Qué? ¿Por qué esto? Que soy una ridícula, que soy una payasa, mi amor. Yo sí todo eso y un poco más. ¿Y cuál es tu punto? A ver. Ridícula con lo tuyo. A mí me encanta como hay gente que están peor que yo, hablando mierda. Me estoy desahogando porque, normalmente, como yo no hablo y me quedo callada, trato de ser una dama en todo momento, donde yo se me olvida que soy artista, que soy una dama, que soy figura pública, que soy todas esas cosas. Cuando a mí se me olvida eso es cuando me hablan de mis hijas. Cuando me hablan de mis hijas, a mí se me olvida toda esa vaina porque primero yo soy madre. Y ya tú sabes qué tipo de madre soy. Que se vayan a lavar a la madre a todos los que están hablando mierda, ¿ok? Que aquí nadie es pendejo, coño. Habló la abuela, la madre superior. Entonces, no rejodan tanto. No rejodan. Que más, mejor dicho, los que están hablando mierda no están invitados. No están invitados a la realeza. Ay, qué dolor. Yo sé que sufran. Ha, 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 ha.